Espera ansiosamente Para escuchar de ti que me extrañas Espero con locura el fin de semana Para entregarme a ti en cuerpo y alma Me estoy acostumbrando a estar contigo Y me ataca la ansiedad si no te miro Me va importando menos si respiro Solo pienso en tenerte aquí conmigo Ya te has vuelto indispensable y necesaria En mi vida eres ya la propietaria De mis días que me quedan y de este amor No hay manera de explicarte lo que siento Es tan inmenso más que el universo Me elevas al cielo si me das un beso de amor No hay duda alguna que yo Adicto a ti soy Podrán hablarse el sol eternamente Pero jamás Jamás podrá apagarse La llama de tu amor Hernández Hernández Me llenas de caricias y suspiros Para amarte a mí me sobran los motivos Me va importando menos si respiro Solo pienso en tenerte aquí conmigo Ya te has vuelto indispensable y necesaria En mi vida eres ya la propietaria De mis días que me quedan y de este amor No hay manera de explicarte lo que siento Es tan inmenso más que el universo Me elevas al cielo si me das un beso de amor No hay duda alguna que yo Ya te has vuelto indispensable y necesaria En mi vida eres ya la propietaria De mis días que me quedan y de este amor No hay manera de explicarte lo que siento Es tan inmenso más que el universo Me elevas al cielo si me das un beso de amor No hay duda alguna que yo Adicto a ti soy No hay duda alguna que yo Gracias.